Bienvenido a esta casa, Gonzalo, bienvenido, pues, qué decirte aquí a Gigantes del Básquet, para mí ya sabes que es un honor tenerte aquí, que llevaba mucho tiempo queriendo poder hablar contigo, digamos, de manera de cara al público, no solamente las conversaciones que tenemos entre nosotros. Eres un colaborador habitual de la revista, hace muy poquito que has presentado, bueno, este libro que me cuesta levantar a una mano, que es Viaje al Centro de la NBA, que se puede comprar en la tienda Gigantes y está editado por Ediciones JC como siempre. Y bueno, esta es la primera vez en este proyecto de Gigantes del Básquet, de Gigantes Podcast, y creo que para mí es, como les decía, un placer y estoy muy agradecido de que te hayas pasado por aquí a hablar un ratito de todo un poco de básquet, de la vida y de literatura sobre todo, que es lo que realmente hoy aquí me interesa. Pues un placer, Sergio, ya sabes que no soy yo muy dado a estas cosas, pero entre que te conozco muy bien afortunadamente, Gigantes forma parte de mi vida, y chico, como me acuerdo que comenté en el hilo creado ad hoc por el libro, al final digo, bueno, pues ahora me gusta, os lo toca la promoción, así que estoy en cada balcón que proponga una entrevista, así que es fenomenal, estoy encantado de estar contigo. Bueno, pues la primera pregunta es de rigor, es la que vertebra, digamos, este programa y este episodio aquí, y es, bueno, que siempre se pregunta al mismo invitado, y es, ¿qué significa para Gonzalo Vázquez o qué es el baloncesto según Gonzalo Vázquez? Uf, madre mía, pues demasiado, demasiado, yo creo que de todas las cosas que uno descubrió en la infancia, esta es la que más persiste, la que más aguantan, a lo mejor es la única. A mí, vamos, cuando yo creo que, cuando somos muy niños, creo que hay un corte rápidamente entre el niño al que le gusta el deporte, todos los deportes, y el que no, el que está a otras cosas, este del colegio era un tajo importante, pero yo formaba parte de los que llenábamos los recreos y el patio, pues a auténticas batallas. Pero a mí el baloncesto me ganó muy pronto, yo también es cierto que, en fin, estuve en un colegio en el que el baloncesto era el deporte rey, yo creo que había dos en Baracaldo que eran, pues, de baloncesto como deporte prioritario dominante, salesianos y paules, yo era de este segundo, y el colegio influye relativamente, porque a mí el baloncesto por donde me gana inicialmente es por televisión. Claro, es que tú eres de una generación en la que realmente es casi como la explosión del baloncesto, digamos, en España, porque es de los años 70, claro, te pilla eso, te pilla Los Ángeles 84 y te pilla toda la explosión posterior de la ACB. Todo, 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 todo lo que te puedas imaginar. Pues unos Juegos de Moscú siendo muy, muy, muy niño, en fin, Praga, me queda un poco como muy vago en el recuerdo, pero ya aquellos partidos, por ejemplo, de España en el Mundial de Cali, el europeo de Nantes del 83 y el bautizo más oficial de tener ya conciencia un poco de todo. Y cuando te digo conciencia, es recordar muy bien aquella madrugada en la que España gana a Yugoslavia, que estaba sumida, pero nosotros que íbamos a saber entonces, ¿no? Estaba sumida en una transición importante. Y aquel despertar de la selección española de baloncesto, es que eso importó muchísimo, muchísimo en aquella década, todo lo ocurrido. Y eso nos enganchó, nos enganchó a una generación, fue un poco la tormenta perfecta, porque poco después, bueno, íbamos a tener el mundo básquet, el Mundial, yo tenía, en fin, una camiseta del colacao gris de las que llevábamos por aquel entonces, claro. Y todo, 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 ya te digo que coincidió en unos años que, bueno, pues tal vez hayamos idealizado, pero no del todo. Yo los tengo idealizados, porque fue un principio, pero fue una cosa como muy estirada en el tiempo, y mismamente el Eurobasket de Atenas del 87, sin que España viniese, vamos, una decepción. Bueno, sí, es el de Váliz. Claro, aquella final, yo la recuerdo, fíjate, todavía hoy, tantísimos años después, considero yo, me siento incapaz de bajarla, de sacar aquella final del podio de mejores partidos en la historia de Europa. Y, además, en unas fechas en las que, bueno, pues estábamos los chavales preparando los exámenes de junio y demás, ¿no? Aquello causó un espumato importante, yo fui uno de aquellos afectados, por aquel partido de domingo, que es impensable decir hoy en día la audiencia que aquello podía hacer. Claro, es que por aquel entonces, parece que me ha pasado 80 años, es que los Eurobasket y los Mundiales no se jugaban como ahora, mitad de julio, casi septiembre, si me apura, sino que eran ahora, eran junio, era en plena temporada de exámenes para los chavales. Y yo te quería preguntar, ¿cómo algo tan mundano, entre comillas, que llevamos hablando aquí un rato, como es el baloncesto, acaba convirtiéndose en una parte tan central de tu vida? Porque, es decir, no puede hacer de su pasión su profesión y a la inversa. Pero hay un importante salto entre la especialización, como puede ser en el caso del periodismo, que puede gustar de una rama u otra de la información, y la fijación, digamos, casi académica, como puede ser en tu caso. ¿Cómo se produce o de dónde nace esa decisión o cómo te lleva la vida a ese punto? No lo sé, yo supongo que es un cúmulo de cosas, no demasiadas, porque cuando uno se quiso dar cuenta, pues estaba terminando el BUP y aquel último año de colegio, el COU, que en fin, son las siglas del curso de orientación universitaria, pues yo recuerdo perfectamente un día en clase cuando nos presentan a modo de quiniela, poned aquí las carreras que queréis hacer, tres, además en un orden, una, dos y tres, y bueno, yo recuerdo aquella sesión matinal perfectamente porque no entendía, o sí lo entendía con el tiempo, ¿no? Pero yo no me hacía falta poner tres. Es decir, a mí lo que me gustaba, yo soñaba con contar el baloncesto, que era lo que a mí más me gustaba, y la única carrera que tenía algún sentido con ello era el periodismo. Entonces yo me acuerdo de levantar la mano y decir, bueno, pero yo es que solamente quiero, no, no, tienes que poner tres, por si no te cogen en una, y pasar a la siguiente. Y recuerdo perfectamente el jadeo que se montó en clase, conocía perfectamente a mis compañeros, que bueno, pues que se miraban unos a otros, empresariales, económicas, derecho, y me decía, en fin, a mi amigo Antón del Valle, hijo de, en fin, de Labriegos, ¿no? Digo, pero tú, pero tú, ¿qué cojones tienes que ver con el derecho y demás y tal? Y entonces era lo que dominaba allí era qué carreras tenía salida. Bueno, sigue vertebrándolo igual, o sea, no ha cambiado nada. No, 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 ya nos avisaron, dice, bueno, periodismo, que sepáis que Lejona tiene muy mala fama, todo, en fin. Una época muy tormentosa políticamente, que te voy a contar, pero yo aún así dije, no, no, es que yo solamente quiero esto, esto, esto y esto. Y ya está. Y por resumir, pues lo ha acontecido en aquellos, yo qué sé, 35 años siguientes, pues que efectivamente hice periodismo, la carrera fue absolutamente decepcionante, en el sentido de que tú eras, tú eras, sí, claro, tú querías ser periodista, tú te tenías que poner las pilas en absolutamente todo. Yo soy de los que estudié todavía la maquetación con tipómetro, midiéndolas con unas encíceros y ese tipo de cosas. Y en realidad yo me daba cuenta que, bueno, que las pilas te las tenías que poner tú para narrar, para redactar, para culturizarte, en el sentido de que si eres periodista seguramente, si lo eres por vocación, pues seguramente te guste mucho leer, te guste mucho escribir. No era el caso de lo que yo encontraba allí, yo encontraba también un sector, digamos, de mi clase, de mi quinta universitaria muy académica en el sentido de apuntes, clase, casa, currículum, correo, ¿no? Recuerdo aquello. Y yo no, yo antes de terminar la carrera ya me puse a hacer prácticas, pues en varios medios, en un periódico, Cantera Deportiva, en una radio que tenía televisión ahí embaracando. Y bueno, yo empecé narrando, haciendo crónicas, por supuesto, pero narrando fútbol base, pero fútbol barro de Benjamín esa... ¡Qué maravilla! Claro, yo que sea, cruces, al final preferente y demás, y tengo muy buen recuerdo. Entonces yo habría sido seguramente muy buen narrador de fútbol, aunque no lo creas. Bueno, y de básquet probablemente... Y de básquet probablemente... Yo creo que también. Ha sido incluso de NBA, podríamos atrevernos a decir. Para bajarlo un poco a la tierra esto, y para hablar más de básquet, que es lo que más o menos un poco me interesa por aquí hoy, todo esto te lo relacionaba un poco con la parte del libro en la que tú tienes una... Estás en las clases de inglés que vas narrando y ahí tienes que hacer la exposición oral típica de, bueno, para demostrar que tienes soltura con el idioma. Y evidentemente elegiste hablar de baloncesto, que me resultó muy curioso y me identifico bastante con la reacción tanto de profesora como de... Profesora de profesora, no recuerdo si quién de los dos era. Sí. Con la reacción de ambos. En tu experiencia, perdón, y en tu vivencia, ¿por qué crees que el baloncesto, y por extensión el deporte, pero vamos a centrarlo bastante más en el básquet, no ha terminado de alcanzar a la música, al cine, a la danza, y ha alcanzado esa mística que sí que tienen este tipo de disciplinas? Porque se sigue viendo muchos... Bueno, se sigue viendo en general como una cuestión de gritos, de bárbaros, que de hecho, que tengamos ahora mismo de fondo la Eurocopa nos viene bastante bien, porque es como la exacerbación más notable de los impulsos de toda la gente, cuando en realidad, en muchas ocasiones, no representa lo que es el global del deporte, en este caso es de fútbol, pero como podría ser de otro tipo de disciplina deportiva. Bueno, Sergio, esta es una cuestión amplísima. Yo nunca me veré harto de insistir en que la lectura, culturalmente hablando, que se ha hecho del deporte ha sido pésima, en términos públicos, una muy mala imagen en el mundo de la cultura, digamos. Hay un sector público como muy culturizado, y el deporte no forma parte de ello. Yo he tenido grandes discusiones ahí fuera, con auténticos snobs, que consideraban cuando me tocaba a mí intervenir, bueno, ¿y tú a qué te dedicas?, etcétera, y cualquier cosa que tuviese un balón, una pelota, por medio, pues lo consideraban como una cuestión menor. Es gente que identifica el deporte con una pelea de bárbaros en el fondo sur, ¿vale? Es así. Es la lectura que se ha hecho un poco de esto. Yo, lo siento, no me siento para nada identificado con eso, y tampoco culpable. Es decir, yo, desde que descubrí, sobre todo en la sección final de Nubo Basket, que descubro siendo muy niño, desde el año 80, porque mi primo Fernando, mayor que yo, entrenador de baloncesto femenino, pues compraba aquella revista y cuando se la leía me la iba dejando en casa. Entonces las últimas páginas de aquella revista eran para mí la Biblia y el mundo perdido. Esto es América, se llamaba aquella sección, y las fotografías de trama oscura, granulada, pues te adentraban en otro mundo. Y entonces, a partir de un determinado momento, yo también soy de la generación de gigantes desde el primer número, la portada de Wilger, pero ya cuando tengo una cierta edad, yo comprobé que al otro lado del océano, en Estados Unidos, había una cultura real, literaria, del deporte, sobre el deporte. Sobre varios, además, ¿no? Con considerar y las mayas y demás, ¿no? Entonces, pues vas leyendo, vas descubriendo, vas buscando a un Halberstam, a un Frank Defport, a Araton, a Alcieri, es decir, los grandes, y yo hacía todo lo posible a través de la universidad y de algunos pedidos que uno realizaba. Aprendí muy pronto, digamos, a manejarme con aquel otro idioma a nivel lectura, que el speaking practice, sabes que es otra cosa, y envidiaba mucho esa visión que había allí y comprobaba que aquí no había nada. Con el debido respeto, puedo mencionar algunas pequeñas obras muy puntuales. Sí, que además, esto le hemos hablado entre boxeo, como mucho, y sin apuras, toros. Sí, 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 y cuidado, que de los foros hay una, vamos, en Francisco de Cosío hay una auténtica literatura, a mí no me he enganchado nunca, pero era una cosa absolutamente cuidada, minuciosa y detallista. Y sinceramente, a mí me dio por esta cosa del baloncesto, que es como cualquier otra actividad deportiva si te la tomas en serio. Si consideras que aquello es una actividad humana, una más. El ejemplo que ponías en el libro, en fin, Sergio, entiendo que has leído esa parte, y yo le di mucha importancia a ese pasaje del libro, cuando, para quien no lo haya leído, no es ningún spoiler, yo tuve que hacer en una escuela en Riverside, frente a una serie de alumnos y una profesora, que era muy maja, pero muy tendenciosa con esto. Cada vez que había que poner ejemplos en clase, de una cosa o de la otra, para frases, para, bueno, pues, fragmentos que tenías que montar de la vida, yo recurría siempre al baloncesto. Íbamos a la biblioteca a coger un libro para hacer un comentario de texto, y yo buscaba los del baloncesto. Y un día, digamos que me recriminó todo esto, le decía, sal un poco de lo demás. Y yo le dije, pero ¿por qué no le dices esto mismo a los demás? ¿Por qué no le dices a las chicas latinas que cuando cogen libros de cocina, de costura, bueno, pues, a los demás? Había también chicos africanos, me acuerdo, un camerún es muy gracioso, que sí que cogió, pues, un libro de fútbol, de la cultura africana, en, digamos, en el deporte propiamente de tierra, te puedes imaginar, me decía maravilloso. Entonces, yo en aquella exposición final hice valer, pues, no sé, lo que yo considero una actividad humana completamente normal como las demás. Mira, antes hablábamos... Porque tú sabes que el cine o la música o esas grandes artes que a mí, y sé y me consta que a ti también nos encantan, pueden ser abordados de manera absolutamente patán. Y, sin embargo, el deporte también consideramos, creemos, que puede ser, pues, abordado y tratado de otras formas. Afortunadamente, vivimos muy buen momento en ese sentido. Hay gente joven, y ahí, vamos, agradezco que haya gente como tú, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente joven que considera, vamos, que ha roto hilos con otras épocas y con una forma, pues, bastante de barra de bar de interpretar el deporte. Eso al periodismo deportivo le ha hecho mucho daño. No se ha cambiado el panorama en el sentido de que el primer plano sigue estando dominado por... Pero hay, afortunadamente, hoy en día, un territorio muy vasto, muy grande, para que cuaje en otras formas de contar las cosas. Y ahí es donde yo, personalmente, más como dominó. Sí, yo tiendo a ser bastante optimista, no por una cuestión de generación, sino por ya casi de supervivencia o de negación de la realidad en muchas ocasiones. Pero hablábamos antes de que tu generación vivió la explosión del baloncesto, pues, el boom, que, de hecho, hay un libro de José Ortiz muy bueno, del boom del baloncesto español. Le estoy diciendo ahora mismo el título de memoria, pero bueno. Pero claro, en tu caso, lo mencionabas antes, tu fijación o tu... Sí. Sí. Eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es. Son muchos libros y al final uno se acaba olvidando, pero lo que iba. Que, claro, en España lo que vemos durante, especialmente en los años 80 y 90, es centrarse en lo concreto, que es lo que tienes a la vuelta de la esquina en tu pueblo, en tu ciudad o lo que sea, que es el baloncesto doméstico. Pero en tu caso, tu especialización y tu carrera profesional se desarrolla íntegramente con la NBA. Que a ojos del baloncesto europeo, del ciudadano europeo y español, siempre se ve como a través de una doble negación. Esta es la cima, la NBA es la cima de todo y al mismo tiempo es un circo. Es un circo que es falso, que nada es real, que nada tiene validez. Y todo esto te lo pregunto, sobre todo por el hecho de desarrollar esa pasión por la liga desde un lugar tan remoto, entre comillas, como puede ser Barakal. En una época donde internet ni se le esperaba, donde ya la has mencionado y creo que la has contado en otras ocasiones, que era de pedir cosas por, de pedidos a lugares y a revistas inesperadas, insospechadas a día de hoy, de satélite como se veía en muchos otros deportes que no se retransmitían en España de manera diaria. Y claro, no es tan sencillo, es que, insisto, porque no es tan sencillo, no era tan sencillo aficionarse a algo como ocurre en la actualidad de la que tienes a golpe de click, sino que tenías que tener una devoción mayúscula. Y muchos, yo hablo ya, poniéndome la perspectiva de tu generación, muchos se perdieron por el camino, hablando claro, porque requería tantísimo esfuerzo que llega un punto en el que tienes cosas más importantes que hacer. No, y que la vida te lleva. Yo toda la parte de mi generación, de la que queda un porcentaje muy, muy exiguo, vivo, es que te puedo dar hasta nombres y me caben todos en una mano, los conoces, porque afortunadamente, por ejemplo, los conocemos, los vemos todavía en redes. Pues hombre, la vida te lleva, la vida te lleva. Luego el baloncesto hizo también su parte, tuvimos el boom, tuvimos unos años grandiosos. Yo creo que la cima, siempre lo he dicho, son los Juegos de Barcelona, como el premio que se concede ya el baloncesto a nivel historia del juego tras un siglo. Y a partir de ahí, una lenta, gradual y segura decadencia. Cuando digo decadencia, primero, ¿sabes lo que ocurrió? No me voy a meter en lo ocurrido en el baloncesto en los años 90. Ahí fueron muy solidarios los dos lados. Fue mucho más heavy lo ocurrido aquí en Europa, más bestia. Hubo un desalojo masivo de muchos de los aficionados que, en fin, pues habían caído hechizados por aquel deporte maravilloso. Y cuando te quieres dar cuenta y hay un cambio de siglo, pues, en fin, ya la gente ha terminado la carrera, se pone a trabajar, seguramente muchos se casen, vengan los niños, el piso, la nevera, el coche. Y la NBA, particularmente hablando de la NBA, tiene lugar por la noche. Hay que perseguirla, hay que ser muy heavy con ello. Las relaciones humanas y la vida común es muy incompatible con ello. Y, bueno, yo no recomendaría absolutamente a nadie lo que yo hice, salvo que esa sea su devoción. Pero si tú tienes una devoción, tienes un sueño, todo adquiere sentido, pues, siempre y cuando lo consumas. Pero es que no te das cuenta, no lo haces como algo, no sé, como tantos trabajos que hemos tenido que había que ir a trabajar porque había que pagar las facturas. Entonces, pues, ahí sí se siente uno un poco extraño porque ha coincidido, o mejor ha conocido ya uno, pues, las generaciones siguientes. Ha conocido la tuya, conoce ahora la más joven, la que nace ya un poco al amparo de las redes. Y es muy curioso. Creo que merecería la pena contar un poco las grandes diferencias entre aquella generación mía, absolutamente pasmada, muy ingenua, de muy poco recorrido y más bien, pues, sensacional en el sentido de que todo aquello que nos llegaba era de otro mundo, era maravilloso. Y yo no lo cambio por nada. Porque yo creo que a los chiquillos hoy en día que tienen la NBA, pues, tan al alcance de la mano, pero yo ahora he hecho la vista atrás y todo aquello que, de verdad, que perseguímos, a través de las diversas plataformas, pues, esa magia que nosotros tuvimos que perseguir durante un tiempo cuando nos cayó del cielo, eso ellos no lo han conocido. Igual que nosotros, pues, no tuvimos acceso a un montón de cosas que ellos tienen, que vosotros también habéis conocido, pues, al alcance de... tan al alcance de la mano. Pero yo ahora he hecho la vista atrás y todo aquello que, de verdad, que perseguí, has dicho antes lo de los correos que uno enviaba. Pues yo... pues voy a contar aquí que yo llegué a enviar una carta de Uyestem en el año 93. Absolutamente inocente. Claro, das con la dirección de la Olympic Tower y, bueno, pues, al cabo de los meses yo entré un día por casa y mi padre me dijo, tienes una sorpresa. No te puedes ni imaginar la sensación que yo tenía. Pero yo ya contaré lo que me encontré en aquella carta de respuesta, Sergio. A mí que fíjate, fíjate, o sea, que te voy a pasar meses, o bueno, o quedarte sin absolutamente nada, pero, joa, pero yo aquellas sensaciones no las cambio, por... Era... Quiero decir que la puerta de aquella magia es la que me ha hecho llegar hasta aquí. Sí, era definitiva, era otra época, para lo bueno y para lo malo. Bueno, por concretarlo un poco, en el libro cuentas mil y una anécdotas sobre momentos y sitios donde no deberías haber estado, por decirlo de manera más bonita, pero más allá de los que el lector se puede encontrar a lo largo del libro, que son bastantes, porque estamos hablando de 700 páginas, ¿cuál ha sido el lugar más extraño al que te haya llevado el baloncesto? No tiene por qué ser algo exótico, no tiene por qué ser la cancha Dickman que cuentas en el libro, sino algún lugar relacionado con el baloncesto directamente, que digas, uff, esto es lo más inusual en lo que yo me he visto. Sergio, no sabría decirte ahora mismo una, pero fíjate que desde que has iniciado la pregunta me está saltando la cabeza, o sea, como si tuviese que contarlo, ¿no? Muchas, ¿vale? Muchas, o sea, verte en mitad de la nada cuando yo llegaba a Alewife, que en fin, el bendito Sammy fue un ergel de la guarda para mí, allí en las afueras, pero afueras, afueras, vamos, casi saliendo de Massachusetts. En mitad de la noche, bueno, pues, en fin. Sí, pero respecto a esa pregunta probablemente la sensación más extraña, incluso perturbadora, es la de algún invierno en los suburbios de Newark, cuando tú salías de la estación y tenías que recorrer, pues, unas callejuelas un tanto reviradas, retraídas, porque eran suburbios, y encontrabas, ibas pasando un poco por, ¿sabéis las imágenes que vemos hoy, desgraciadamente, de zombis en la vida real a causa del pentanilo? Sí, sí. Pues eso llegué a verlo yo muy cerca, o salías del tren, noche cerrada, sobre todo a la vuelta, ¿no? Y lo que atravesaba uno por allí, pegándose entre ellos, sin fuerza, porque eran zombis, y no más allá de 100, 100, 150, 200 metros, estaban los brillos esplendorosos de la NBA. Es decir, había una separación tan escasa entre el fondo y los abismos, pues, humanos de la pobreza y de la miseria que existen, en fin, en la ciudad declarada más peligrosa de los Estados Unidos, en la revista Newsweek, en el año 96, y la NBA que tenía lugar unos metros más allá. Entonces, a veces veías cosas tan duras, tan heavys, que cuando entrabas en la NBA, me acuerdo que te recibía Rose, Mr. Vasquez, How are you? Y te costaba todavía despertar un poco a... perdona, acabo de venir de ver lo que he visto, pues no sabías estar... alguno no sabías estar muerto o tendido en el suelo, y de repente estabas calentando allí, pues, no sé, con un grupo López o con el estrellón que te viniese de turno. Y esto, en un lapso de 10 minutos y apenas 200 metros físicamente, digo, ¿no? Entonces, fíjate, por lo que preguntabas, puedo decir, pues, no sé, pues, una de las que te encontrabas un poco, Dykeman fue una experiencia alucinante. Cuando Dykeman, cuando Dykeman a las 2 de la mañana se va la luz, yo aquella experiencia, yo le decía, Antonio, aquí nos matan. Era como, tú has escrito del playground, pues, lo vas a vivir al cubo, ¿no? Sí, 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 sí. Esa mítica. Y le daba la valla por detrás, respirabas aquel aire lleno de marihuana, de madrugada, qué calor hacía, y allí tenía lugar un partido de baloncesto, una rave de esto, de juego, de la expresión tribal del baloncesto. Es que esa parte me parece muy interesante, o sea, es ya, digamos, el último tercio del libro, y por elevar un poco, salir un poco de la parte negativa de Newark, que, bueno, basta, no hace falta buscar mucho para ver ese contraste que se da en otras ciudades. Puedes irte a Chicago, puedes irte a Filadelfia y lo vas a encontrar, que no es algo... Sí, sí, exacto. Comentas en el libro que el impacto que te supone tener a tu alcance, digamos, a golpe de micrófono a todo el mundo, de una manera que en España ni siquiera imaginábamos ni imaginamos a día de hoy con el ejemplo que es la NBA en ese sentido. A mí me pasó en su momento algo bastante parecido en un contexto como mucho más grande por lo que es un all-star. Pero no sé si tú también tuviste esta sensación de verte abrumado por la posibilidad de enganchar a cualquier jugador o técnico y no parar, y al mismo tiempo de no hacer nada por no dar abasto de lo que decías, la metáfora de la fuente que es la mejor descripción de lo que supone poder tener un jugador, un técnico o a quien sea relacionado con lo que estás cubriendo en ese momento. ¿Te refieres con la metáfora de la fuente a que aquello era un manantial a chorros y solamente tenías que poner las manos? Si yo vuelvo a repetir, y lo diré siempre, el periodismo es muy sencillo. Muy sencillo cuando un periodista tiene el acceso a la información tan democratizada además como uno tenía allí. Claro que te abrumaba, claro que te abrumaba al principio. Pues creo que, Sergio, sabes que lo dejo, bueno, insisto, subrayo mucho el hecho de que los partidos que yo más disfrutaba eran los partidos de fondo. Los partidos de fondo. Pero es que no te verías en casa nunca, para poner en contexto. Claro, es decir, cuando los propios periodistas americanos hacía demasiado frío, no tenían ganas de cruzar, en fin, el Hudson para acudir al otro estado, corría serio riesgo de que te pillase el temporal, o sea, que te pillabas sí o sí, y te venían equipos de lotería. Y ahí es cuando tú llegabas y te sentías el hombre más privilegiado del mundo, porque coincidías con los parroquianos locales, y tenías, pues prácticamente los dos vestuarios para ti. Al principio, Sergio, yo me quedaba paralizado encontrándome porque te daban acceso, ¿no? Y open guys, decían. Entonces abría la puerta, abría la puerta y de repente, por los partidos en los que estaba solo en ese vestuario rodeado de toda la plantilla. Entonces decías... Al principio me costaba mucho dar el paso. Es decir, para mí la opción más fácil es que cuando un bitwriter, que alguien rompa el hielo, suele hacerlo... Yo iba allí a roparle conmigo y yo me pegaba. Pero eso me duró relativamente poco al darme cuenta que es lo que yo tenía que hacer, lógicamente. Entonces, al principio, cuando vas con mucho miedo con el inglés, sobre todo, porque bueno, yo tenía mis culores, lógicos, tenía tres o cuatro, una pequeña batería de preguntas tipo que podía responder... Sí, una escaleta. En cualquier momento de la temporada. Tú sabes aquello de talk about... A mí me da una vergüenza aquello de... Pero tú veías auténticos... Bueno, te voy a dar nombres. Pero decías... Hombre, mire usted esto, ni en Europa, ¿no? Háblame de... Habla de... Talk about Sean Livingston, ¿no? Y decías... Joder, qué simple, ¿no? Sí. Nada. Y está tan absolutamente interiorizado aquello que era una relación bastante, bastante normal. Yo tengo que decir que las... Un porcentaje muy grande de las ruedas de prensa que yo vivía allí fueron útiles. Me sorprende. Tenías preguntas de mucho. Me sorprende. Tenías preguntas, pero tenías preguntas mierda. Por supuesto, como cualquier... Para eso no hay patrimonio geográfico en el mundo. Pero tenías... Era una dignidad mayor en esa relación periodismo-objeto de estudio. Probablemente porque todavía no estaban... O sea, Daniel, maravilloso, era... En ese sentido, fue una lección impecable. Los peores nombres, que te los puedes imaginar, coincide el asunto en que eran los más famosos. O sea, los más famosos eran los peores. La forma de actuar, soberbia, imperativa, de no mezclarse con nosotros, con la masa, de ser ellos más estrellas que las estrellas, y decir, pero este tío que está contando, si no ha entrado al vestuario, si ha estado todo el rato pendiente del móvil. Quiero decir, y eso, por ejemplo, pues en fin, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Pero ahí lo veías todo, todo el espectro. ¿Y qué perfiles de todos los que pudiste tener a tu alcance te quedaste sin poder abordar? No digo por una cuestión humana, es decir, que ya sabes que de repente hay veces que alguien para completar algo te pide dinero para una entrevista, o es realmente complicado llegar hasta esa última persona que necesitas para esa información. Esos perfiles que por desconocidos en su momento o por imposibles de acceder a su historia dijiste esto es imposible de vender a ningún medio. O sea, ese tipo de historias que en muchas ocasiones sí que has encontrado hueco para poder colocar, bien sea en los libros, bien sea en medios más concretos o más especializados, pero que dices, ni a esos. Muchísimos, Sergio. Yo, vamos, esto no debería guardármelo para mí, pero lo que yo me traje de allí es un archivo inmenso que me sirve para, como te serviría a ti, señor historiador, para abordar infinidad de temas futuros y sabes que aquel cuarto asistente de aquel equipo de lotería, pongamos un Michael Coren, te contó en un pasillo. Y eso lo tengo yo muy guardado. Lógicamente no vas a publicar un artículo lo que me dijo Michael Coren. No, no. Pero si verdaderamente hace mención a lo ocurrido en los años 80 en relación a la demografía, o sea, en relación a lo vivido por la intención de, en un verano, poder dar el salto el francés Du Buisson o el brasileño Oscar Smith, todo eso te lo vas guardando. Claro. Son muchas grabaciones, mismo tiempo mucho que anotabas. Y luego, esto te lo he contado en alguna ocasión, que era maravilloso, en aquellas fuentes que me abría Walter, pues acceder a los directivos retirados, auténticos dinosaurios que sentían un calor especial porque alguien se acordara de ellos. Pues te contaban una serie de cosas, te contaban cosas que, entiéndeme, publicar aquí en el mercado nacional pues pueden tener muy poco recorrido, las cosas como son. Mira, a raíz de... A una situación muy concreta de un equipo promedio de los años 70, en fin, eso es difícil. Claro. Pero esa información siempre la acabas sacando al cabo del tiempo en el punto exacto donde bebes y ya está. Mira, a raíz de tu experiencia y sobre todo del prudencial tiempo que ha pasado, que han pasado ya 12 años desde que volviste de Estados Unidos, con todo lo ocurrido en términos de desarrollo de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, ¿crees que tu periodo de allí entre 2009 y 2012 fueron los últimos coletazos de las grandes personalidades, entiéndase, los grandes mitos formados en la televisión, de los que uno sabía en las entrevistas, como mucho un poquito en los medios y si acaso algún libro express que salía de estos jugadores, porque la comparativa actual con la sobreexposición da muy poco margen a la literatura, que es lo que estamos hablando aquí, muy poco margen a la imaginación y cuando algo sale suele ser malo, tipo Josh Giddy, tipo James Harden, tipo Anthony Edwards, etcétera. Yo creo que viví el cambio de era en el sentido de que lo que vino después fue el escrutinio salvaje sin medida ninguna y esa era la inaugura LeBron James. Realmente fue así, el proceso posterior, lo que vino después, el traspaso, digamos, de los foros, de los blogs al mundo redes, iba a cambiarlo absolutamente todo. Todo. Y no a mejor. Porque al final, pues hombre, tú y yo sabemos lo que se busca hoy mayoritariamente y hay que aceptarlo, no pasa absolutamente nada. Yo me siento muy privilegiado porque haya todavía un público, debemos sentirnos absolutamente privilegiados porque haya todavía un sector del público que prefiere sentarse a leer, bueno, en silencio, algo, bueno, pues un poco extenso, algo cuidado, tal vez profundo, el mejor de los casos, y que pueda gustar. Pero la oleada posterior y creciente, pues ya hemos visto un poco lo que ha generado y ya está. Ya te digo que tenemos que aceptar que, en fin, clamar o berrear a las nubes al cielo es absolutamente inútil, hay que adaptarse y demás. Pero adaptarse no significa caer derrotado, adaptarse no significa traicionarse, para nada, en absoluto. Es ver cuál es la situación y, bueno, pues tratar de sobrevivir siendo fila un estilo, una forma de hacer las cosas y ya está. Pero que de repente uno dejase de, tú imagínate que, no sé, hablo por mi caso, pero que dejase de publicar artículos o libros por dejarlo todo y concentrarlo todo en Twitch y que además esos tweets sean cuanto más ruidosos mejor, de menos contenido y más emocional y demás. No, yo lo siento, es que no me veo en esas, no me veo en esas, pero sí veo que hay como una fuerza inmensa, muy grande, a que grandes profesionales acaben concentrados en modo embudo a ese tipo de cosas y a mí eso, por ejemplo, sí me apena, porque es muy reduccionista y porque acaba convirtiendo al talento en una suerte de, lo que son las redes, que hay un ingenio muy grande, pero es un desagüe, ¿vale? Que dura, lo que dura, unos segundos, unos minutos o dos horas y eso mañana no tiene ningún valor y eso, por ejemplo, sí me aterra porque al final el peor desenlace de algo así es que no haga falta atender a lo importante que son los partidos, que es el baloncesto y no haga falta ni siquiera endeudarse la NBA para poder hablar de ella, llenar la cosa de contenidos y yo me pregunto de cómo se puede llenar de contenidos algo a ciegas, es que no me entra a la cabeza. ¿Te sorprendería? Bueno, realmente no te sorprendería, pero bueno, además haces una reflexión que me parece muy interesante en el libro que es respecto de los héroes y los héroes como modelo de conducta. El baloncesto y el deporte en general dan bastante pie a esto, pero creo que es imposible que se pueda escapar de esta lógica de héroe-villano, bueno-malo, binarismo en ese sentido. Pero no creo, ojo, que sea necesariamente mala para contar las cosas. Se puede hacer un binarismo bastante positivo y enriquecedor pese a ser siempre la misma construcción a nivel narrativo. ¿Ves posible encontrar dentro de lo que estamos hablando de baloncesto, de literatura, de escritura, etcétera, o de simplemente comunicación, ves posible encontrar ese término medio entre el aislacionismo de ciertas figuras y la instrumentalización de otras en base a esto, a esa visión de uno es el héroe de aquí, es el modelo de conducta y otro es el malo, otro es el villano, otro es el contramodelo, el que no nunca debe ser imitado por los chavales pequeños, etcétera, que siempre están viendo o que siempre, según dicen, son más influenciables. Bueno, Sergio, ya ves tú que el discurso mediático actual pues tiende a simplificar las cosas. Todo, pero todo absolutamente tiende a simplificar las cosas y has dicho lo del binarismo, está muy bien tirado, se puede llamar polarización, pero básicamente es que cualquier cualquier cosa acaba siendo pasto inmediato, además de esa polarización y para polarizarse algo tiene que simplificarse hasta el absurdo. Respecto al tema de los héroes y los villanos y demás, forma parte también de esta simplificación masiva y sí, en el libro hago referencia a eso como algo así como el cuento moral del deporte. Cuento moral del deporte es un gran engaño que, bueno, pues algunos de estos grandes publicistas que colocaban en boca de Jordan frases grandiosas que nunca había pronunciado, que nunca había pronunciado. Muchas de las frases que se atribuyen a Michael Jordan no son suyas, son obras de auténtica ingeniería publicista de una multinacional y me parece estupendo pero bueno, hay que saber distinguir, ¿no? Esto lo explico muy bien Barclay en su momento con su sentido común de papel de aluminio. Sí, que de hecho lo pones en el libro que es súper ilustrativo y súper resumido. Claro, cuando dice pero a mí ¿por qué coño? ¿Yo por qué coño tengo que ser el modelo social de los niños? Mire usted, ¿por qué? Y eso es verdad. Se ha colocado una especie de, no sé, de deificación a los deportistas de que tienen que ser modelos sociales y demás, ¿no? Modelos sociales seguramente tengamos que ser todos. También los periodistas o... Lo que pasa es que yo entiendo un poco el por qué se hace esto, ¿no? Es decir, el que los deportistas ocupan seguramente un plano socialmente que no es exagerado, excesivo, sobre todo a nivel aquí en España y en Europa en general. Pero bueno, España es una cultura también muy futbolística y de repente, pues en fin, ves a muchos futbolistas a los que costaba ilvanar una frase continuamente. Bueno, y lo que cuento ya de la época de los toreros y demás, que los veías continuamente en televisión. Era muy duro, se hacía muy duro. Mira, Pero por qué consumen tanto mediáticamente estas personas y además tenían que ser modelos sociales. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser modelos sociales? ¿Pero por qué? Modelos sociales a lo mejor son otras personas y otras condiciones que están mucho más ocultas y demás. Esto te puede sonar tanto como demagógico y demás. Yo creo que es todo lo contrario. Es ser muy transgresor. Decir hoy en día que un deportista, un futbolista no tiene por qué ser. Yo cuando veo a un... que se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Hipócritamente los medios cuando después de un título o que se les pilla de noche por ahí, de fiesta y demás, pues es lo que tienen que hacer. Los jóvenes con veintipico años lo hemos hecho sin tener millones. Imagínate ellos, es lo que deberían hacer todos, vamos, tengan millones o no. Entonces, yo esa parte sí que es cierto que dedico un... vamos, una parte en el libro, algún pasaje cuestionando un poco todo eso. Estoy completamente de acuerdo con Barclay de que tiene que ser un futbolista, un modelo social. Totalmente. Es cierto que hay modelos sociales que asoman de forma natural a Pau a Sol. Vamos, ya hay un momento en que creo que lo definió a Pau, ya era el diplomático más alto del mundo, ¿vale? Pero a lo mejor puede haber personas más reales, más de un minuto con su defecto natural. ...diplomático en ese sentido, que lo hemos visto como presidente también de la Federación China. Te voy a hacer una pregunta, ahora que justo este fin de semana he terminado de leer el libro y que me vaya rondando bastante tiempo la cabeza, pero por encontrar una excusa para poder lanzarla. La NBA es vista desde España y en Europa, como decía antes, bajo ese doble prisma positivo-negativo de Cidma y Circo, etc. ¿Por qué crees en el contexto español, quiero decir, que todavía, a un pasado del tiempo que antes lo mencionabas, esa espectacularidad que yo creo que todavía pervive, perdón, se sigue teniendo ese recelo hacia la NBA cuando, digamos, si esto va de resultados y esto va de pruebas, tienes una pila gigante donde está claro que hay una liga que es superior a la otra, lo primero por una cuestión de volumen, lo segundo por una cuestión de presupuesto y tercero porque el caudal que va es más grande que el que vuelve. Si te digo la verdad, Sergio, sé perfectamente a lo que te refieres, yo debo ser un bicho raro porque a mí el baloncesto me gusta universalmente hablando y valoro muy mucho las diversas interpretaciones que culturalmente tiene cada baloncesto, el sudamericano, el filipino, pero sobre todo los dos que mejor conocen, son el europeo y la NBA. Yo nunca, nunca trataré de, no sé cómo decirte, humillar, cuestionar, sí. Entonces yo hace muchos años, recuerdo que esto fue como en 2007, una serie muy larga titulada Crítica de la avanzón táctica porque empezaba a haber masivamente además un cuestionar la NBA de forma muy chabacana. Un complejo de inferioridad y otros y otras pulsiones peores que venían como a subrayar donde se jugaba el baloncesto de verdad. El baloncesto de verdad, el baloncesto blanco, ario de las muchas piezas a las órdenes de un sumo sacerdote que tenían que tocar muchas manos el balón porque lógicamente aquí en Europa no había un Kevin Durant o un LeBron James o un Michael Jordan. Entonces es pura lógica. Y yo ese tipo de ataques, bueno, hubo un tiempo en que los llevaba más o menos mal. Hoy en día me dan exactamente igual. Se trata simplemente de un complejo de inferioridad que necesita de ese tipo de cuestiones para sentirse como superiores. ¿Pero superior en qué? Si estás condenando lo que ignoras. Si cuando la NBA se produce tú estás manchando de baba la almohada. ¿Pero de qué me está usted hablando? Esto viene muy en parte de mi generación. Ya lógicamente, pues bueno, mi generación muchos acabaron muy quemados porque la vida lógicamente no estaba llena de aquellos sueños que soñábamos siendo tan críos y luego vino, pues bueno, pues en fin, el trabajo, la vida gris, seguramente un divorcio y muchas frustraciones que ves cómo salen en redes, en el anonimato. Y esa es una de ellas como tantas otras, ¿no? Pero yo atacar un baloncesto, ¿por qué? ¿Pero por qué? Yo recuerdo, además, se da a todos los niveles, ¿eh? Se da a todos los niveles. Sí, 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 por supuesto. Yo recuerdo con todo el respeto del mundo, voy a recordar una anécdota, perdona, Sergio, hay una frase titular, creo que fue por el mundial de 2014, que llevaba a Estados Unidos una selección B, casi C, y aquella frase del gran, porque me parece un entrenador absolutamente maravilloso, Sergio Escariolo, diciendo, cuando los frikis de la NBA se piensan que no van a perder nunca, pues efectivamente ganaron y apalizaron con amplia ventaja y un buen día, y a mí me encantó verlo, a don Sergio Escariolo entrenando en la NBA. Entonces, al final, de verdad, esto de escupir hacia arriba suele salir muy mal en todos los ámbitos. Sí, bueno, esa frase fue más titular, he de decir, que frase literal, pero bueno, dos últimas preguntas ya para ir encarrelando esta entrevista. Gonzalo, llevas ya muchos años dentro del mundo de la NBA en España, ya sea escribiendo como una voz de la propia liga en cierta medida, como es el reverso, o simplemente sea como un avatar en blanco y negro en redes sociales. Cuando empezaste este camino, no ya por los 2000, en ACB.com y otros medios, sino en tu tierra, ¿esperabas que el baloncesto te iba a llevar hasta donde has llegado a poder compartirlo virtual y físicamente con tanta gente, con tantos protagonistas, con los jugadores que estabas acostumbrado a ver 16-9 o en una tele de tubo? O sea, ¿eras capaz de visualizar ese final del camino, por decirlo de alguna manera? No, pero ojo y espero cuando dices el final del camino que todavía le quiere mucho. Me refería en el sentido de... Entiendo por dónde vas, Sergio. Entiendo por dónde vas. Yo de todas formas, por si hay profesionales jóvenes que a lo mejor estén viendo esto, cuando has dicho lo de tú esperabas que el baloncesto te llevara... Yo entiendo lo que quieres decir y de verdad que lo aplaudo, pero a mí el baloncesto no me ha llevado a ningún sitio. Me lo he llevado yo. Es que es muy importante este detalle. Esto es como cuando uno esperaba que terminada la carrera sonara el teléfono y le llamaran. No, es que esto es muy importante. Eres tú el que tienes que moverte. Quien dice viajar, que es viajar, es perforar, tratar de perforar el muro a base de golpes porque las primeras veces no consigues lo que buscabas. Yo recuerdo perfectamente muchos portazos, muchos artículos que se quedaban en un cajón, etcétera, etcétera. Y sobre todo una situación en la que tú podías estar laboralmente como muy bien en el sentido de, bueno, asalariado, periodismo deportivo, etcétera. Vale, ¿esto es lo que querías hacer? No. A mí lo que me gustaba era lo otro. Entonces yo tuve que hacer eso durante muchos años y trasladarlo un horario de tarde y horario de noche. O sea, una doble vida. Entonces, eres tú el que tienes que tratar de pelear por tu sitio y por tu hueco en el mundo profesional y seguramente en el mundo en general. Yo no he conocido a Tajo. Yo no he dispuesto de aquello que a mí me llegaron a decir cuando salí de mi pueblo con dirección a la capital y en algún despacho al que podías acceder alguien te decía pero usted sin padrino ¿dónde va? No vamos a entrar en determinados detalles pero esto es tan real como la vida misma. Entonces el que no tiene padrino que no tiene atajos se lo tiene que currar muchísimo, ¿vale? y donde puedas llegar. No es tampoco justo dejarse la vida en algo donde tal vez nunca se vaya a alcanzar. ¿Sabes? Es decir, yo podía intentar machacar en una canasta de 3.05 pero era inútil perder el tiempo porque nunca lo iba a hacer. Pero allá donde sí puedas llegar pues es posible que con fuerza y con vocación es posible que lo consigas. Es posible porque hay muchos casos en los que no. Estas mitologías de ¿con trabajo se consiguen? No. Se consiguen con trabajo muchas cosas pero no todo. Mira, para ya cerrar y dejarlo quizá un poquito en alto decías que el baloncesto no te ha llevado de ningún lado sino que evidentemente has sido tú el que has conseguido llegar ahí con el baloncesto como excusa con varios libros ya en la espalda artículos para enterrar una biblioteca o bien en el archivo ¿qué le pides? ¿o qué quieres de el baloncesto mirando al futuro? No te hablo ya en términos competitivos no me digas que ganen cinco anillos seguidos que equipo que sea creo que ya sabes por dónde voy es decir sino ¿qué esperas del baloncesto? Puede ser por una cuestión de evolución del juego o puede ser por desarrollo de algo en concreto pero ¿qué esperas del baloncesto a futuro? Pues no lo sé Sergio que nos siga sorprendiendo que nos siga sorprendiendo hay que echarle también un poquito de valor para defender una época en la que el juego es tan redundante y sabes perfectamente de lo que hablo es decir nosotros podemos admitir y podemos aceptar que en fin el baloncesto en nombre de la eficiencia tiene que bueno pues tratar de ser matemáticamente hablando lo más lógico eficiente posible pero me gustaría un poco de equilibrio constante y de agitación en el sentido de que bueno ver que es lo que nos suele gustar también es decir vale ¿qué se ha impuesto? ¿se ha impuesto el modelo Warriors? hemos visto con este título de los Celtics creo que era Haberstro que decía que es el primer equipo de la historia completamente en un roster de 3 and East y en cierto modo lleva razón es mejorar un poco todo aquello que en principio pues sabíamos que iba a ser por imitación imitado pero todo va muy rápido y de repente comprobar dónde puede estar el antídoto o sea tan bestia como lo que vimos en los años 90 con la llegada de Jacques y la mezcla de las trincheras musculares pues ver dónde puede estar ese cambio ver que tal vez un buen bañama puede empezar a modificar las cosas o chet o aquellos jugadores tanto unicorniaje que hay de que vire un poco el juego al baloncesto de 2 puntos y la defensa al perímetro sabes que se ha podido permitir esta segunda mitad de temporada mucho más hand checking y hemos visto un cambio muy notable en el discurso del juego pues tal vez que nos siga sorprendiendo que nos siga sorprendiendo porque si algún día el baloncesto encuentra una fórmula un truco es decir una trampa pues puede que nos deje de sorprender no creo que sea el caso porque hasta la fecha no se ha dado yo creo que el quedarnos con que el baloncesto nos siga sorprendiendo creo que es lo más positivo y lo más esperanzador así que muchas gracias Gonzalo por pasarte por aquí por Gigantes del Basket por Gigantes Podcast en este programa que es el baloncesto segundo dentro de nuestro canal de Gigantes Daily que aquí podéis encontrar para los que no nos conozcáis todas las noticias día tras día del baloncesto donde únicamente hablamos del deporte de la canasta que se echan falta en muchas ocasiones en otros sitios y aquí es un lugar donde lo vais a tener todos los santos días del año siempre de lunes a viernes al punto de la mañana así que de nuevo Gonzalo muchas gracias por pasarte por aquí muchas gracias a ti Sergio un abrazo gracias y para los que estéis ahí todavía escuchándonos os recordamos que tenéis más contenido dentro de Gigantes Podcast como es el NBA House que hacemos con Nacho Rosilla tratando todas las cuestiones del mundo del NBA también tenemos el Zona de Gigantes que es nuestro programa dedicado al baloncesto FIBA al baloncesto de Liga Andesa y Euroliga y también de Baloncesto Feminino así que aquí se despide Sergio Rabinal un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!